El comisario principal, José Dolores Amarilla, solicitó audiencia al viceministro de Seguridad Interna para aclarar que él mismo no tiene ni tuvo intención alguna de involucrar al subcomandante de la policía en el tráfico de vehículos robados que supuestamente derivó en el homicidio de Berlis David en Ciudad del Este. Armo estupideces y el señor subcomandante dice que tiene miedo a su familia. Y si el número dos que maneja la estructura policial tiene miedo por su familia, ¿Y el resto qué? Que lo salve el Chapulín Colorado. También dijo desconocer por qué el subcomandante ahora dice temer por su vida y la de su familia. Así también lo acusa de monopolizar la recaudación de dinero. Él dice que hay policías que no se adecuan, ¿cierto? Lo incluyo a él primero. Quiere lucrarse de la policía. Entre la mano en cada bolsillo ajeno. No, no, no. Eso termina. Una vez más reiteró que el subcomandante le pidió que liberara una carga de cocaína y aseguró tener pruebas. Yo no tengo problema en un carrillo. Solamente me ha ordenado entregar una cantidad de droga que yo no tengo. Voy a probarlo. ¿Usted lo va? Voy a probarlo. Al término de la reunión el comisario Amarilla se llamó al rotundo silencio anunciando que ya se encuentra sometido a justicia de Ciudad del Este y a un sumario administrativo en justicia policial.